La Cámara de Comercio es una realidad indiscutible de nuestra obligación constitucional de proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencia, pero también en sus derechos y libertades. Y es que eso es lo que hacen nuestros policías día a día, proteger la libertad y los derechos de todos los colombianos. Libertades y derechos que son muy difíciles de conseguir y que una vez perdidos son bien difíciles de recuperar. Ese es el tamaño de la responsabilidad de nuestros hombres y mujeres que integran la fuerza pública. El apoyo de los empresarios, de los emprendedores, de aquellos emprendedores y empresarios de grandes empresas, de micro, de pequeñas y medianas, a la labor que realizan nuestros héroes es determinante para lograr mejoras en las que estamos comprometidos en la institucionalidad. Soy un convencido de que la seguridad es la principal aliada del crecimiento económico y de la generación de empleo, de la reactivación que necesita Colombia, del bienestar de todos los ciudadanos. Y tal y como ha sido promovido por el presidente Iván Duque en este esfuerzo de reactivación, es la pieza fundamental para ser garante de esa reactivación que necesita Colombia en estos momentos. Los romanos entendieron la importancia de esta relación al punto que se denomina Pax Romana, a la época en que el imperio puso la seguridad de su territorio como prioridad absoluta, de forma tal que se pudiera dar desarrollo al comercio, a las letras, a las artes y a la prosperidad en general. En otras palabras, los mejores tiempos de cualquier sociedad sobreviven cuando hay seguridad. El mejor postulado se puede evidenciar al analizar la historia de grandes civilizaciones, bien sea de Oriente o de Occidente. Desde entonces no han surgido muchas teorías que se le opongan a esta, que a mi juicio hoy conserva toda la vigencia y en especial para la capital de la República Bogotá. Celebro este encuentro con los empresarios de la capital colombiana que representa la Cámara de Comercio de Bogotá para expresarles en nombre del presidente Iván Duque que tenemos claro que la seguridad tiene que ser el presupuesto fundamental para la reactivación económica y para el desarrollo de la ciudad. Algunos aspectos que han dejado esta pandemia han afectado al mundo entero. Nos trajo severos problemas en el crecimiento económico, en la generación de desempleo, pero también han tenido un impacto negativo en la seguridad en la ciudad y en el país. Así mismo, vimos cómo ha habido un efecto rebote. Se reactiva la presencialidad, se reactiva la economía, pero también se está reactivando la delincuencia. Por eso, de forma conjunta, debemos actuar frente a este fenómeno. No es un fenómeno solo colombiano, sino también está evidenciado que comenzó a pasar en varias regiones del mundo. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Panamá, lo vemos en varios países de América Latina. Lo que ha venido sucediendo después de la época post-COVID son tres efectos que generan un rebote en la violencia. En primer lugar, el efecto post-pandemia, debido al incremento del desempleo y, por supuesto, de violencia que surge a partir de incrementarse niveles de pobreza. Ante eso debemos reaccionar. Pero también es claro que esa violencia que hemos visto, hemos visto de agresividad, se ve un fenómeno de encierro de más de 18 meses de ciudadanos que salieron con afectaciones en salud mental y con violencia que hoy muchas veces es desgarrador. Hemos visto los ataques por la espalda a nuestros patrulleros. Hemos visto patadas voladoras a los funcionarios públicos, como vimos contra aquella patrullera del ESMAD, que fue atacada por su espalda. Ese nivel de violencia también tiene unas consecuencias generadas en la pandemia. Pero lo más importante es que después de los bloqueos, después del vandalismo y cuando se han permitido puntos de anarquía, como los que se dieron en Cali, como los que se han dado aquí en Bogotá en el caso del portal de las Américas o en el portal de Subo, se ha dado espacio porque hay una reconfiguración criminal, una reconfiguración criminal por rentas ilícitas, con el fenómeno del microtráfico, con el fenómeno de organizaciones delincuenciales que con el apoyo de grupos armados organizados han reconfigurado su actividad criminal, que está afectando y se incrementó el homicidio. El golpe más duro a la tasa de homicidio este año se dio en Cali, durante los meses de abril a septiembre, específicamente por esa reconfiguración criminal y aquí en Bogotá lo hemos visto. En el gobierno del presidente Duque hasta el año pasado cerramos con la tasa más baja de homicidios en los últimos 46 años y la tasa más baja de secuestro en los últimos 37. En este semestre hemos tenido un rebroco de esas tasas de homicidio y de unas tasas relacionadas con el hurto, como lo señalaba usted, doctor Nicolás. Pero ante eso, lo que hemos hecho con nuestra Policía Nacional y con el gobierno y la Fuerza Pública es reaccionar y actuar para garantizar, solucionar esos problemas de inseguridad que se presentan en las ciudades. Tenemos tres postulados en ese programa que hemos venido impulsando para lograr hacer un control a esos niveles de inseguridad y garantizar, por el contrario, que estos permitan una reactivación. En primer lugar, en el caso de la política de seguridad y convivencia que impulsa el presidente Duque, pie de fuerza de policía para la ciudad. Desafortunadamente, debido a una decisión judicial hace dos años, nuestra Policía enfrentó este año la pandemia, enfrentó estos bloqueos con menos 21 mil hombres, una decisión judicial que hizo que perdiéramos 21 mil hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional. La decisión impulsada por el presidente Duque, acordada también con el liderazgo del general Vargas, es que entre este año 2021 y el 2022 incorporaremos 33 mil hombres para que fortalezcan el pie de fuerza de policía específicamente en seguridad, en cuadrantes y en el esquema de vigilancia. Eso significó incorporar 10 mil 500 hombres nuevos este año y 10 mil 500 hombres nuevos el próximo año. Además, con esa reconfiguración criminal, lo más importante es cómo desmantelamos esas organizaciones y por eso el énfasis que ha hecho la policía en formación es en policía judicial, para investigar, capturar y judicializar de forma articulada con inteligencia de estas organizaciones que se han reconfigurado y que se convierten en el azote principal a las ciudades en estos días. Eso ha significado, doctor Nicolás, que hemos reaccionado y con un plan especial de intervención en Bogotá. Desde hace 20 días, mil 512 hombres de la policía intervienen directamente en las localidades de Bogotá, liderados por generales de especialidad a nivel nacional que están en cada una de las localidades atacando las causas estructurales y reaccionando de forma oportuna para lograr mejorar ese rebrote de inseguridad. No vamos a permitir que la inseguridad y por el contrario lo que vamos a lograr es que la seguridad retorne a las localidades, a las calles, a los barrios de la ciudad. Pero además estamos trabajando de forma estructural para que Bogotá termine el próximo año, cuando termine el gobierno del presidente Duque, con 4 mil hombres nuevos que se quedarán en la ciudad a prestar su servicio de vigilancia. Llegan en este septiembre 500 hombres dedicados solo a investigación judicial, mil hombres más en septiembre y el resto antes de agosto del próximo año. Pero además, como el crimen no solo es de la ciudad, sino metropolitano, tomamos la decisión con el liderazgo de la Policía Nacional de crear la Policía Metropolitana de la Sabana, que comenzó a operar desde hace dos meses, que bajo el liderazgo del general Gómez Heredia coordina hoy las acciones en el área metropolitana, porque lo que vemos es un crimen que no tiene fronteras. Hay una olla que funciona de microtráfico en Bosa, pero los crímenes los comete en Suach. Tenemos un grupo muy importante de criminales que están actuando en Madrid y Faca, pero desarrolla su actividad en Bogotá. Por eso esa visión de región metropolitana queda impregnada nuevamente en la estructura de la Policía. Hemos hecho un gran esfuerzo para enfrentar esta criminalidad con estas medidas, que van desde el aumento del pie de fuerza hasta la adopción de nuevas tecnologías y estrategias que permitan quebrar la tendencia al alza en esos homicidios y salvaguardar los derechos y las libertades de todos. Es claro que revertir esa tendencia es nuestra prioridad. Y comenzamos a dar los primeros pasos en estos 20 días. En Bogotá hemos tenido una reducción del homicidio en siete localidades, Antonio Nariño, Barros Unidos, Usme, Puente Aranda, Suba, Mártires y Bosa, y la tendencia se ha mantenido en cuatro. No estamos satisfechos y hará presencia nuestra policía en ese plan especial de intervención hasta que se retorne la seguridad a esas localidades y se garantice ese proceso de revertir esta tendencia que se originó en los factores mencionados anteriormente. También se han desarrollado 17 actividades operacionales estructurales y 25 diligencias de allanamiento. Mediante 10 intervenciones focalizadas se ha logrado la captura de 1.636 personas y se han recuperado 63 automotores, así como incautadas armas de fuego, 198 armas traumáticas, 14 mil armas blancas y 47 mil gramos de estupefacientes. Hemos también, y en eso queremos pedirles a ustedes el respaldo de los empresarios de la Cámara de Comercio, un profundo y ambicioso proceso de transformación integral de nuestra policía, orientado al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, la profesionalización y la participación ciudadana para el mejoramiento del servicio policial. Ese nuevo estatuto de carrera que cursa en el Congreso permitirá fortalecer la profesión policial y la garantía en el cumplimiento de los procesos. Tendremos policías más cercanos al ciudadano que sigan avanzando en esa misión histórica que han tenido para dar seguridad, tranquilidad a todos con mejores competencias, competencias certificadas como se hace en el sector privado, para que el avance y el desarrollo de la carrera dependan de esa certificación de competencias, competencias en procedimientos policiales, competencias en derechos humanos, competencias en el uso de la fuerza, competencias en el servicio al ciudadano. También un nuevo estatuto disciplinario policial permitirá que se actúe con mayor celeridad en los procesos investigativos contrarios a la ética policial y en un nuevo diseño organizacional para lograr más eficiencia y articulación frente a la prevención y el control del delito. Y además un nuevo uniforme de imagen institucional que permita la visibilidad, la identificación y la transparencia, pero sobre todo con el uso de tecnología. Señalaba usted, doctor Nicolás, que las nuevas tecnologías deben ser la esencia para garantizar la seguridad. Cada policía que está en el esquema tendrá cámara corporal que permitirá activar los procedimientos, grabar los procedimientos policiales y garantizar de esta forma un seguimiento permanente a las actuaciones de la policía. Estando en un evento de esta naturaleza, no puedo evitar expresarme frente a los hechos de violencia ocurridos hace casi un año, así como a los bloqueos y al vandalismo que afectó de manera grave los derechos, la libertad de empresa y en especial truncó algunas posibilidades de reactivación que estaba teniendo el empresariado en la ciudad y en Colombia. La manifestación pacífica la acompañamos. El año pasado, este año, perdón, desde el 28 de abril, 15 mil 700 actividades de manifestación han sucedido en más de 700 municipios de Colombia. En todas ellas se ha tenido el acompañamiento profesional y permanente de nuestra Policía Nacional, como lo establece la Constitución. En 1.700 oportunidades se desarrollaron actos violentos que destruyeron centros de atención inmediata, que destruyeron bancos, que destruyeron comercio, que atacaron establecimientos comerciales. En esas oportunidades tuvo que actuar nuestra fuerza pública y en especial el ESMAD. Cuando hubo y se presentaron hechos violentos, es que actúa la Policía para restablecer el orden y la seguridad. Pero la violencia que vulnera estos derechos y de quienes no participan debe ser combatida y por eso hemos venido actuando a lo largo de este tiempo. Más de 193 capturas de aquellos vándalos de la primera línea que pretendieron destruir instituciones. Más de 120 centros de atención inmediata atacados, más de tres estaciones de policía atacadas, instituciones como las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía en Popayán, en Cali, como el Palacio de la Justicia en Tuluá. A todos ellos los estamos capturando y judicializando. Más de 193 capturas, en el caso de Bogotá especialmente siete de aquellos criminales que pertenecen a esa primera línea que ha venido destruyendo algunos puntos importantes de la ciudad. Quienes atentan contra los ciudadanos y sus derechos, contra nuestros policías y sus derechos humanos, deben ser castigados con severidad. La ley tiene que ser la respuesta contra ellos. Finalmente, quiero concluir señalando que desde mis tiempos de estudiantes defiendo la teoría de Becker, según la cual la debilidad de la ley estimula la delincuencia. Necesitamos encontrar en el empresariado un respaldo a la aplicación de la ley, a que exista justicia y a que esa justicia opere adecuadamente. Cuando el crimen aumenta, aumentan los criminales potenciales, porque piensan que no van a ser penalizados por cometer robos y otros actos criminales. Aquí hago un llamado a los jueces para que el esfuerzo de nuestros policías no sea en vano y para que la impunidad no se apodere de las ciudades. De las más de 1.600 capturas, sólo 20 de las últimas semanas, sólo 20 por ciento de ellas han quedado con medida intramural y los otros 17 por ciento con medida de caza por cárcel. Queremos avanzar y hay un compromiso firme de nuestra policía de luchar contra el crimen en la ciudad, pero lo tenemos que hacer de la mano de los jueces y de la justicia para que opere y no haya impunidad. Tenemos el reto de reducir la tasa de homicidio y el hurto en la ciudad de aquí a diciendo. Los invito a que nos acompañen en ese propósito con la colaboración ciudadana, con los frentes de seguridad, con los frentes de seguridad empresarial en aquellos distritos y sectores de comercio de la ciudad. Así como sentimos el compromiso de proteger al ciudadano de a pie, al estudiante, a la persona que sale al parque a hacer ejercicio, a los niños que salen a jugar y a las mujeres que deben ir a sus trabajos o a los ciudadanos o estudiantes que van por la ciclorruta para proteger la posibilidad del uso de la bicicleta, nos compromete también a nuestra policía la protección de los empresarios, del micro, del pequeño, del mediano y del gran empresario. Son el motor del desarrollo de la ciudad, son la posibilidad de que aquí se genere empleo que necesitan millones de bogotanos y de colombianos. Por eso cuentan ustedes con nuestra fuerza pública para proteger su actividad en una democracia donde hay libertad de empresa, libertad de empresa que debe ser protegida y garantizada. En la transformación que estamos llevando a cabo de la policía, hemos previsto espacios de diálogo con todos los sectores de la comunidad y por supuesto ese diálogo está abierto para el sector de comercio y el sector privado que son motor de progreso. Los empresarios tienen un puesto especial en estas conversaciones para mejorar la seguridad. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Bogotá, a todos sus empresarios y a su Junta Directiva el reconocimiento a estos hombres, 500 hombres y mujeres de la policía de Bogotá y Cundinamarca que trabajaron intensamente, inclusive exponiendo sus vidas durante las recientes manifestaciones. Más de 1.700 hombres de nuestra policía en esta etapa de tan vulcionados, vandalismo y bloqueo fueron afectados en su integridad física. Nuestra democracia prevalece gracias a ellos y a su esfuerzo diario. Gracias por este reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra institución que en nombre de la libertad y de los derechos de todos ponen sus vidas todos los días al servicio de los demás. Desde el Ministerio de Defensa y con todos los hombres de nuestra fuerza pública seguiremos sin tregua y en defensa de Bogotá, en defensa de los municipios y en defensa de las ciudades, en defensa de los trabajadores y en defensa de los pequeños, medianos y grandes empresarios de nuestra ciudad. Muchas gracias.